Bolivia está atenta a las tensas relaciones que hay en este momento diplomáticas con México y España, a raíz de los últimos sucesos que han ocurrido durante el viernes y a lo largo del fin de semana. Para hablar de este tema y analizarlo vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, el licenciado Miguel Jiménez, internacionalista, que hoy nos acompaña. Buenos días. Buen día, Fernando, y un saludo a toda la población en estas épocas de fin de año. Licenciado, es un tema un tanto delicado, hay muchas hipótesis que se manejan. ¿Cuál es su lectura respecto a la situación que ha vivido Bolivia respecto a las relaciones diplomáticas con estos países mencionados? Bueno, en primer lugar, y siendo responsable con la información y los datos que nos llegan, principalmente de los medios de comunicación, tanto de España como de México y obviamente acá en nuestro país, podemos catalogar este episodio como un incidente diplomático. Es importante, por un lado, la representación formal que ha hecho nuestra Cancillería a través de la emisión de una nota de protesta respecto a lo sucedido. Y, por otro lado, también es importante ponderar la actitud del Ministerio de Exteriores Español que se ha comprometido a enviar un emisario para poder hacer una investigación. En todo caso, esto es evidente en función de lo que está ocurriendo en la legación y en los locales de la misión diplomática mexicana, tanto en su embajada como en la residencia. Por eso me parece que es prioritario cumplir los convenios internacionales en la materia, fundamentalmente lo que dictamina la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Para que la gente pueda entrar un poco en contexto y conocer paso a paso lo que sucedió, ¿cómo inicia esto? Bueno, para mí el incidente o el impase diplomático que actualmente se tiene parte de la posibilidad que la Embajada de México y el gobierno mexicano brindaron el asilo político al expresidente. Pero con ello también el desconocimiento al gobierno de transición de la presidenta Áñez. Entonces, esos son principalmente los antecedentes. Luego hemos visto un incumplimiento a alguna normativa internacional en materia de asilo y refugio cuando permitieron al expresidente hacer política en territorio mexicano. Y entonces ahí es donde se empiezan a tensionar las relaciones. Luego lo que podemos evidenciar es la salida de territorio mexicano del expresidente Morales. Pero ahí también llega ya de las 10 personas, 4 con orden de aprehensión de ex ministros y autoridades del gobierno anterior, que bueno, están siendo asiladas diplomáticamente en la Embajada. Y entonces la percepción que hay es que no existe una disposición, una ayuda, una solidaridad con el gobierno de transición en Bolivia para entregar a estas personas. Ahí es importante mencionar a la población. Sin embargo, que México otorgó el asilo diplomático antes a estas personas, por ejemplo, a Juan Ramón Quintana, de que ya esté la orden de aprehensión. Por eso en el marco del derecho internacional humanitario y de toda la normativa internacional, ellos están protegidos. Por tanto, es difícil pensar que los van a entregar a la justicia boliviana. ¿Qué cree usted que ha sucedido? ¿Por qué llega esta gente de la Embajada Española a la Embajada Mexicana acompañada de estas personas encapuchadas? Bueno, hay dos posiciones muy claras. La interpretación que se hace desde Bolivia, donde todo apunta a que había una suerte de gestión para poder trasladar en autos diplomáticos a personas que puedan estar allí, ya que se les ha negado el salvoconducto para abandonar el país. Y por otro lado está la posición española, que menciona que esto es una suerte de confusión, porque simplemente se trataba de una visita de cortesía de la encargada de negocios para con la Embajadora. Insisto, esto va a ser difícil de constatar. No tenemos pruebas fehacientes, peor desde nuestra posición acá, un poco lejos de esos acontecimientos. Eso lo tenemos como insumos para el análisis y la información. Por eso es que yo hablaba de un incidente. ¿Qué este tipo de aspectos también van generando algún tipo de susceptibilidad? Porque hay que recordar que por un lado España tiene un gobierno en funciones, en formación todavía de tendencia progresista, el Partido Socialista Obrero Español, que tiene un aliado fundamental a una agrupación que se llama Unidas Podemos, liderizadas por Pablo Iglesias, que estuvo muchas veces en Bolivia y es incluso un admirador de Álvaro García Linera. Por eso es que la susceptibilidad aumenta. Pero también a mí me gustaría mencionar que España, como integrante de la Unión Europea, ha sido un país que ha apoyado el proceso de diálogo y transición en nuestro país. Por eso yo creo que tenemos que ser responsables y en todo caso pensar que el bien mayor, en este gobierno de transición, que tiene una fecha de legitimidad perentoria, que serían las próximas elecciones, es generar la unidad y que se preserven los intereses nacionales del país. Y para eso las relaciones internacionales tienen que mantenerse siempre estables. Usted hace un momento mencionaba que afirmar que los encapuchados iban a sacar a Quintana, como se está diciendo, es un poco acelerado. Sin embargo, el expresidente y delegado internacional, Tutu Quiroga, para él son pruebas fehacientes y así lo ha demostrado a través de sus declaraciones. ¿Qué opina usted de las mismas? Bueno, a mí me parece que las declaraciones del expresidente, que ahora cumple en todo caso funciones de representación internacional, son un tanto aventuradas. Yo creo que tendría que seguir la línea, no independiente como expresidente y con su retórica tan peculiar que lo caracteriza, sino más bien enfilarse en función a la idea que está desarrollando la canciller Longaric en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, una visión seria, apegada a las normas del derecho internacional público y seguir ese camino. Porque si no, pueden haber también algunos impases y deterioros de la relación diplomática, insisto, con un país con el que tenemos lazos históricos, comerciales y políticos muy importantes, como es el caso de España. Hay que recordar que en política internacional no existen amigos ni enemigos permanentes, solamente intereses. Y el interés nacional es lo prioritario. Le quiero agradecer su presencia, licenciado Jiménez. El agradecido soy yo y hasta una próxima oportunidad. Le deseamos unas felices fiestas también. Gracias por su visita. Vamos a continuar con más en la Revista El Día de Boliviso. Gracias. 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 Gracias.